El Servicio Andaluz de Salud y las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad han acordado el calendario para los exámenes de la próxima oferta pública de empleo. Con esta planificación, la mayoría de las categorías profesionales se examinarían de manera conjunta para las plazas de las ofertas de 2016, 2017 y la convocatoria extraordinaria. Se prevé que los primeros exámenes se celebren el próximo mes de junio, según ha precisado la Junta en una nota de prensa. La oferta pública de empleo de 2016 contempla la creación de 3.391 plazas, la de 2017 un total de 3.553 y la extraordinaria se crearán 18.618 plazas, por lo que se estabilizarían más de 25.000 trabajadores de la sanidad pública.